... Señoras y señores, comienza el programa de todos los sanzualinos. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Si, si, nos acompañan Karen Serra y Brenda Lara, ellas, como andan hace cuatro años, se casaron dentro de lo que es la ley que se han cumplido 14 años de la ley de matrimonio goletario. Claro, fue sancionada en el 2010, 160 parejas tenemos en la provincia de San Juan. En San Juan son 167 parejas las que se han unido y hay mayoría de mujeres, más que de hombres. El tema es, bueno, un testimonio, que es lo que queríamos charlar con ustedes. ¿Cómo se decidieron, cómo lo tomó la sociedad, cómo ha sido estos años? Primero que nada, para nosotros es un orgullo. Cuando nosotros nos casamos yo le pedí matrimonio a ella, bastante normal, en el registro muy bien también, muy bien atendidas, no tuvimos inconvenientes, de hecho, nos sentimos muy, muy cómodas, que pensamos que iba a ser diferente porque la verdad que la sociedad todavía sigue siendo un poco... Tiene muchos prejuicios. Exactamente, de hecho, nos pasa hasta el día de hoy que a veces salimos a pasear y la gente nos sigue mirando con, no sé, mirando les dará... Con cara de vergüenza, por si decirlo. Exactamente. Porque somos dos mujeres y... ¿Quién tiene más naturalizado, las parejas entre hombres o las parejas...? Yo creo que ambas, pero tienen un prejuicio más por las parejas de... No, no, de mujeres, de hombres, me parece, sí, 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 pero creo que hoy en día ya es normal esto. Pero ha cambiado mucho, sobre todo a nivel familiar. Sí. Porque, digamos, esa misma situación, ustedes planteando que no hay que hacer, sino que iban a convivir, quizás hace 30 años, hubiese sido que muchos familiares no le hablaran más. Sí. En lo personal, a nosotros, con la familia, costó al principio, pero hoy en día normal, normal, nos quieren muchísimo, de hecho, yo tengo familia de abuelos grandes y ellos como... normal. Pero explíquenos un poquito para que todos podamos entender y que comprenden, porque también la sociedad parte de que no tiene suficiente información. Ustedes se consideraron siempre distintos y en algún momento se encontraron y dijeron, ¿se enamoraron o cómo fue? Yo hablo por mí, nunca me sentí distinta a nada, siempre lo tomé bien, normal. Siempre demostré quién soy. Por ahí la gente siempre me pregunta que, por el tema de tener el pelo corto, de vestirme como hombre, me dicen que soy un hombre más, pero yo sigo siendo una mujer, me gusta. Como me he visto, creo que la ropa no define a la persona. El sexo tampoco. Y estos tiempos que han pasado juntas, ¿qué experiencia han recogido? Supongamos, piensan mañana tener un chico, no tenerlo, adoptarlo, tenerlo una de ustedes. Sí, eso está hablado y nos gustaría formar una familia. Obviamente sí, de nosotras. Y alguien que tendrá que aportar, me imagino, en otra parte. Exactamente. Pero sí, está charlado, tenemos planes a futuro, una familia. De hecho, ahora actualmente convivimos, ya hace varios años, así que sí. ¿Por qué decidieron casarse? Porque convivían. ¿Al casarse o...? Ella era, de parte de las dos, era un sueño. Al principio yo le trajo siempre indirecto a ella porque no estaba segura si ella iba a acceder, pero es un sueño que ambas queríamos avanzar. O sea, constituirse ya. Exactamente. Hay cuestiones que, es decir, matrimonio, si bien se llama matrimonio igualitario, es matrimonio en todo sentido, en el que, por ejemplo, pueden acceder a la obra social. Si tienen una obra social, en caso de, en algún momento, pensión o jubilación, son los mismos derechos que cualquier matrimonio. Exactamente. ¿Eso influyó también en la decisión de casarse? No, no. Pero, ¿alguna de ustedes tenía un trabajo estable? Sí, ambos tenemos trabajo estable. De hecho, las dos trabajaban. Tenían las dos obras, ¿sí? Sí, sí, sí. A veces era un tema importante. Sí, sí. Bueno. ¿Y cómo se fue? O sea, ¿la familia cuando ustedes comunicaron esto que le dijeron o todavía sienten la mirada del otro que las va limitando? No, la verdad que cuando lo conversamos se pusieron felices, mi familia, porque es un gran avance para nosotros. Así que, muy bien. Actualmente, hay algunas figuras muy mediáticas que están hablando abiertamente del tema y eso tal vez haya contribuido mucho. En el país hay más de 10.000 familias ya constituidas de este tipo. Pero igual que hay familias que pasan por las mismas alternativas que cualquier otra familia. Se enamoran, se casan, se separan, igual que cualquier otro puede pasar. Sí. Como cualquiera. Tendrán sus agarradas también. Sí, como toda pareja. Y como toda convivencia también. Que a veces es fácil. Sí. Pero pasamos, creo que lo más complicado fue la pandemia y lo supimos pasar bien. Ya estábamos en convivencia y eso... Ya estábamos en convivencia. Sí. Y la pandemia ha separado muchas parejas, pero nosotras en pie todavía. Bueno, dicen que hay que pasar los primeros siete años, ¿no? Sí. Ya llevan cuatro. Ya llevan cuatro. El caso, por ejemplo, de Novarecio, que habla permanentemente de este tema, es una figura que va siendo que sea medianamente comprendido por otros sectores de la sociedad. Sí. Dentro de los debates que se dieron hace 14 años, cuando los ven hoy, ¿qué piensan de esos debates? Los debates eran, más que todo, de que si era sí o no un matrimonio igualitario, tenía que ver con otro tipo de cuestiones. ¿Cómo lo ven hoy esos debates? No, lo veo bien. Es que era demasiado chica en ese entonces, cuando se... pero bien. Este, no olvidemos que uno de los que tuvo mucho protagonismo en esto fue el Papa. Sí. El actual Papa Bergoglio, que él tomó partido abiertamente en contra de un matrimonio igualitario. No en contra de la convivencia, eso está todo el mundo de acuerdo, sino que fuera consagrado como matrimonio, ¿no? Usted, no sé si eso los alejó de la religión católica o no. No, para nada. ¿Siguen estando? Sí, exactamente. O sea, no han tenido muchas, o se lo han tomado también por la edad, quizá les ha tocado, pero ya que tienen una evolución en el tiempo, ¿no? La primera parte de una sociedad más dura. Sí, yo creo que gente más grande lo ha sufrido más, pero yo, la verdad que respecto a lo que se dice sobre el matrimonio, me da igual, o sea, yo lo vivo. Como todas las personas lo viven, igual. Es así. Bueno, yo quería destacar primero la valentía de ustedes de afrontarlo abiertamente, porque tenían ustedes mismos temores de cómo se iba a ver esto, si había otra gente que quería venir y hablar. Patricia se encargó de buscarla y había otra gente que sí que estaba dispuesta. Sí, exactamente, estaba Gabriel, que es familiar, me acabo de decir, de ellas también, así que era una pareja de hombres, que se casaron hace un año, así que también. Hay muchas parejas en la provincia, algunas se han separado también, que lo tenemos que decir, como las parejas heterosexuales. Es así. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes. Gracias.